y una vez más nos estamos haciendo la entrega y formación del mono cepillo híbrido para lavado de camiones entonces como podéis ver el mono cepillo híbrido es totalmente autónomo totalmente práctico rápido es híbrido porque funciona con baterías y diésel totalmente silencioso un mono cepillo que te permite va permitiendo empresa una libertad de lavado apto para lavar dentro de tus instalaciones como fuera es el único mono cepillo del mercado con operario a bordo el operario va totalmente protegido va totalmente da igual si llueve si no llueve y es un sistema muy flexible adaptable móvil 100% autónomo llámanos al 607 400 483 o envíanos un whatsapp estaremos encantados y enseñarle cómo lavar tu camión cómo ahorrar muchísimo tiempo y dinero en el lavado de tus vehículos y y y y y y y y